Yo voy a las marchas también. ¿Pide justicia? Claro, yo pido justicia y que lo entreguen, porque lo tienen injustamente, yo he tenido a él. María Mercedes Delgadillo, esposa del preso político Bernardo José Ramos Galos, de 64 años, originario de Managua, denunció una serie de irregularidades que existen en el caso de su esposo. Pasó el tiempo, pasaron las horas y él no llegaba. Cuando yo miré ya que ya eran las 2, 3 de la tarde, le digo a Libania, que es mi hija, llamar a tu papá, decirle que adónde está. Entonces ella le mandó un mensaje, papá, decirle a mi mamá que adónde está, que por qué no viene. Cuando ya eran las 4, las 5, le digo a Libania, quién sabe, algo le pasó a tu papá, porque tu papá va y viene cuando va a ser lo mandado. Demasiado se ha dilatado. Hasta iba a ir a un entierro de él, que era la una. El viernes fue a la vela del señor y habían solo sapos y paramilitares. Yo le dije, no vayas, porque vos sabés que solo sapos hay paramilitares. Entonces me dice él, voy a ir, tal vez haya uno de los nuestros y me voy a poner a la plata. Pero él a mí no me dice que él discute con un sapo, con uno de los sapos de ahí. Y lo sentenciaron. Ese señor le dijo que se iba a aclarar sus palabras. A Ramos se le acusa de fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas o artefactos explosivos. El hombre fue capturado el 12 de octubre en el kilómetro 13, carretera más allá. Yo pienso que es una pasada de cuenta, porque fíjate que han llegado tres del partido. Primero llegó la secretaría política a decirle qué decía el comandante, que fuera a recoger a todas las personas viejas que habían apartado, que trabajarán con él cuando comenzó la huya. Entonces llegó ella y le dijo, yo estaba ahí, y le dijo a don José, dice nuestro comandante, que le van a dar una flota, flota creo que, ¿verdad? De buses, le van a dar una mensualidad que no le va a hacer falta nada. Entonces le dijo que su dignidad no tenía precio. Y eso le dijo a los tres que llegaron. Bernardo Ramos será llevado a juicio el 30 de octubre a las 10 de la mañana, manifestó su esposa. Noticias 12, Armando Amaya.